Cuatro mil pas tan solo han quedado De aquel rancho que era mío, ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado Coditito se acabó, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Las palmeras lloran por su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 ay Si vieras que sola ya no hay amapolas, ni hierbas de aroma ya todo acabó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está